a cometer algunas fechorías, a encraquear los sistemas de seguridad de los penales de artísima seguridad y han logrado hacer algunas preguntas. Como decía Elio, pues también la delincuencia evoluciona y la delincuencia está bastante actualizada en los métodos de desincriptación, etc. Y pasando a la segunda pregunta, al tema de la formación, igualmente insistir en cosas que planteó Elio, necesitamos gente que sepa matemáticas, aquí estamos dos matemáticos, que de hecho los dos somos de formación matemáticas puras, convertidos a las matemáticas aplicadas, las matemáticas aplicadas son importantísimas, formación en matemáticas, formación en estadística, formación en ciencias de la comunicación muy importante, actualmente ya se están lanzando temas de ciencias de datos en instituciones públicas, los colegas de Infotec son la punta de lanza de estos temas. Hay algunos esfuerzos en universidades privadas, sin embargo sí creo que las universidades públicas tienen ahí un reto interesante para empezar a sacar maestrías en ciencias de datos, materias de ciencias de datos, materias de programación, pero de programación orientada a los datos, ya olvidarnos un poco del Fortran, del C++, de algunos lenguajes viejos y métodos viejos, y ir orientando todas estas materias que se dan todos los días de programación, de computación, de estadística, incluso convertir materias que de pronto son muy teóricas en materias prácticas. A mí me encantaría, por ejemplo, dar un curso de estadística en frente a donde cada uno de mis estudiantes tuviera una computadora. Olvidarme de ponerles a hacer las cuentas para la desviación de Stanley y sentarme a dar un curso con lenguajes de programación como R, como Python, que son la punta de lanza hoy, para el cómputo distribuido. Entonces, innovar también desde academia, empezar a meter estos temas e insistir. ¿Formación en qué? En matemáticas, en estadística, en programación. Para todos los jóvenes que están aquí escuchando, capacíquense, capacíquense en programación, capacíquense en matemáticas. Aprendan también algo que dijo él, yo insistí muchísimo, el pensamiento científico es la primera parte. Yo creo que si algo nos ha dejado la formación de matemáticos puros, es esa formación de saber plantearse los problemas, entender los problemas. Como científicos de datos son científicos, conocer el método científico, entender bien los problemas y sobre todo ser creativos a la hora.